Minutos antes del partido entre Perú vs Australia, la hinchada blanca y roja llegó a los exteriores del estadio para recibir a la selección peruana en medio de cantos y gritos. El ánimo y la esperanza está a tope ya que no solo peruanos están con la emoción, argentinos, ecuatorianos, uruguayos, brasileños y muchos latinos en el mundo están con Perú. La barra oficial de la selección peruana se encuentra alentando en los exteriores del estadio junto con los peruanos que llegan de diferentes partes del mundo. Un día antes, la emoción se sintió en la selección peruana, quienes vieron a los hinchas en los exteriores de la concentración. El historial de enfrentamientos entre Perú y Australia no es nada extenso. Muy por el contrario, apenas se han enfrentado en una ocasión y fue la recordada victoria de la blanca y roja por 2-0 en el Mundial de Rusia 2018, con un gol de André Carrillo y otro de Paolo Guerrero. Tenemos más información para ti, suscríbete, dale like y sé parte de Break.